Es que es un clásico de Disney y realmente verla también en obra de teatro con grandes actores realmente es una linda experiencia y fue un plan familiar por ahí Darío prefería más dormir la siesta con este día, con este frío en el invierno de Buenos Aires pero lo tomamos también como salidas familiares y compartir momentos con las niñas así que me pareció re divertido Gabriela Sari con nosotros y Dona que yo la primera vez que la veo, mirá los ojos que tiene, divina y yo que se ve la mamá que va a decir tiene el va a ver opuesto la madre pero aparte como que buen humor, ¿no? Sí, es re buena onda se engancha en todas y es una genia estamos incursionando en el teatro viendo nuestras primeras obras juntitas así que buenísima, lo estamos pasando bárbaro inquieta, ¿cómo se portan en el teatro? ¿viste? los padres están ahí como atajando a los chiles sí, ayer fuimos a ver una obra y había un intervalo, eso medio que no pasa eso corta el ritmo, ¿no? corta el ritmo, veníamos bien porque hay intervalo pero no, la verdad que se engancha mucho, le presta atención pura así que está así conectadísima y como mamá, bueno, vacaciones y menos un momento movilizador porque no está el jardín porque la mamá tiene que empezar a crear programas para los chiles y es muy duro, la verdad que tenemos que activar sí o sí porque obviamente en casa no nos podemos quedar todo el día es un plomazo, obvio así que hay que activar, salir, hacer actividades, teatro, plaza primera vez de vacaciones de invierno, siempre vine con mi sobrina y ahora me toca con las dos bueno, ¿qué le...? ella quiere hablar, dice ¿estás contenta con venir a ver a Aladín hoy? sí, ah, bueno, eso... los niños son honestos, así que... está chocha, está chocha, está chocha ¿qué sale? ¿mucho teatro? ¿qué espectáculo musical? ¿actividades en casa con amiguitas? bueno, estamos haciendo de todo un poco, hoy es el primer espectáculo, después tenemos varios también para ir a ver vamos a hacer mucha juntada con amigos, con compañeros, con las primas, así que a full bien, ahí está y hoy entiendo que también lo disfrutás vos porque Aladín es una que nos gusta a todos siempre quise venir a ver a Aladín y nunca llego porque siempre estoy haciendo teatro y en vacaciones de invierno, por mi propio gusto no voy a venir acá claro, claro sinceramente te cansa y sí, aprovechamos para quedarnos en casa bien, bien Nico Raidel presente ¿cómo va? ¿cómo va? vacaciones de invierno a pleno vacaciones de infierno son, ¿no? pero está genial, aguante bueno, en familia hoy, ahí con niños en la familia tremendo, sí, vine con mi hermanito Tiziano bien, tanta música, tanta sensualidad y te encuentro en Aladín, ¿no? ¿cómo es esto? vos viste acá, estamos navegando en la alfombra ¿en la alfombra? sí, sí hay un niño en tu interior, ¿no? obvio, obvio, y lo desato en cada clip, en cada canción, aguante bien, bueno creo que soy más niño que adulto, te digo ¿sí? ¿te considerás? no sé, sí bueno, la idea es esa también el artista quiere jugar, el artista quiere crear bueno, es eso, es todo un gran juego bueno, es eso, es todo un gran juego